Corresponde trasladarnos de inmediato hasta el Teatro Teresa Carreño de Caracas, allí se realiza el Foro Internacional de Medios Alternativos. Vamos a ver los detalles y cómo se desarrolla esta importante actividad. También en Venezuela es urgente dar una respuesta. Y es urgente darla también pensando el papel de los medios de comunicación actuales, las plataformas comunicacionales del siglo XXI. Y entender cómo los medios de comunicación y estas plataformas digitales están potenciando de manera direccional la emergencia de un protofascismo social que pone en peligro, no sólo a las democracias del mundo, sino que pone en peligro a la diversidad cultural y pone en peligro a los derechos humanos que tan caros han sido para los pueblos que han peleado por ellos. Quiero decirles que nosotros nos encontramos desde hace unos meses en un debate permanente a lo largo y ancho del país en todos los sectores. El presidente Nicolás Maduro ha convocado un gran debate sobre el cambio de época. Se ha planteado que este cambio de época puede tener al menos tres factores que lo aceleran, que lo motorizan y que lo hacen complejo. En primer lugar, la crisis estructural que vive el capitalismo global. Crisis que se traduce en la promulgación de conflictos nacionales, de guerras y de saboteos permanentes contra aquellos gobiernos y aquellos estados que resisten a la hegemonía imperial. Cambio de época que también se manifiesta en la pandemia como efecto de un largo recorrido que han hecho el neoliberalismo desmontando los aparatos de salud pública y desmontando los derechos de los pueblos. Que ha tenido una consecuencia importante en las relaciones interpersonales y que ha servido para algunos como un mecanismo de control social. En tercer lugar, el presidente ha planteado las redes sociales como un mecanismo que tributa precisamente a la transmutación del capitalismo global y que hoy configura uno de los grandes desafíos toda vez que allí en las redes sociales el discurso hegemónico intenta convertir al ser humano en un sujeto sin territorio, despolitizado y sumergido en su propia imagen. En este cambio de época nos corresponde a nosotros dar cuenta desde la práctica pero también de la teoría de cómo hacer, qué hacer frente a los desafíos del siglo XXI. Por tanto, yo deseo para este foro, para los ponentes, como en el viejo y bello poema de Cavafis, que el camino sea largo, que esté poblado de obstáculos y que por lo tanto sea una maravillosa aventura. Si en algún lugar corresponde repensar la teoría de la comunicación desde una perspectiva crítica, es en un país que ha sido agredido permanentemente desde las grandes corporaciones mediáticas comunicacionales. Venezuela, lo decimos con humildad, el país que venció el primer golpe mediático del mundo y que se mantiene en resistencia y en lucha en un devenir que tiene que ser definitivamente popular, que tiene que ser definitivamente para los pueblos. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas las palabras del Ministro Freddy Ñáñez. Bienvenidos todos ustedes. Ya de inmediato vamos a dar inicio a este encuentro comunicacional. Lo hacemos también dándoles un aplauso de bienvenida a quienes conforman esta mesa número uno en esta tarde. Por supuesto, recordarles que tenemos tiempo breve. Sabemos que pueden ser bastante concisos con la opinión y con la información que nos van a dar como buenos comunicadores. Pero entonces hablamos de algunos siete minutos u ocho minutos para conversar. ¿Está bien? Bueno, bienvenidos entonces. Una vez más vamos a iniciar con nuestro compañero Miguel Ángel Pérez Pirela, quien hoy saludamos con un gran abrazo también su ponencia sobre la Guerra Mundial 2.0, la comunicación política digital en medio de censuras planetarias. Pero quiero de inmediato saludar también a todo el panel. Se trata a su lado, a su izquierda, Sabrina Fernández desde Brasil. Ella es comunicadora también. Claudia Espinosa desde Bolivia. Y el señor Fernando Buenavad, quien nos acompaña también en esta mesa número uno. Los micrófonos, las cámaras y el espacio de todos ustedes. Bienvenidos. Miguel Ángel, tu turno. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a mis queridos compañeros y compañeras. Pues resulta que a nosotros se nos vendió la globalización como el terreno de la libertad absoluta. Pues resulta que a nosotros se nos vendieron los medios de comunicación hegemónicos occidentales como la única forma de comunicación posible. Resulta que a nosotros nos bombardean y nos saquean en nombre precisamente de una pseudo democracia liberal neoliberal, para corregirme. Y resulta que nos despertamos hace poco más de un mes y nos dimos cuenta que sin más se nos cercena nuestro derecho a informarnos a nivel planetario. Y nos damos cuenta, amigos y amigas, que estamos frente a un golpe de Estado mediático mundial. Y sin siquiera sonrojarse, sacan a RT, sacan a Sputnik, todo claro está en nombre de la democracia. Pero resulta que hoy es 12 de abril y que lo que se está haciendo a nivel planetario, a nosotros ya se nos hizo en este país. Un día nos despertamos con un presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, secuestrado. Un día nos levantamos y al querer informarnos sobre lo que está sucediendo, sucede exactamente lo mismo que con el caso mundial que acabo de mencionar. Habían solamente comiquitas y todo el mundo, en las élites hegemónicas, comunicacionales y políticas de este país para entonces, fingió demencia. Y ahí se dio un hecho fundamental, diría yo, sin ánimo de ser chauvinista, inédito. Comenzó el pueblo venezolano a organizar una comunicación política de resistencia en tiempo real. Y en sólo 24 horas, del 11 de abril al 12 de abril, ya el pueblo se había comunicado entre el mismo pueblo lo que estaba sucediendo y que estábamos en medio de un golpe de Estado. Y que el presidente estaba secuestrado. Y a partir de ese momento, creo yo, que comenzó una de las historias más lindas, más enternecedoras, pero a la vez, más radicales y más fuertes. Que es un pueblo organizado resistiendo un golpe de Estado contra un golpe de Estado a partir de una comunicación popular. Y creo yo que a partir de ese momento se instauró una comunicación chavista. Una comunicación que ya no va a tocar educadamente el timbre de los medios hegemónicos, prensa, radio, televisión de la época, sino que sabe que solamente a partir de la organización comunicacional, que es una organización política, que es una organización de contenido y que es una organización de sentido, podíamos salir de esto. Y sí, y sí, Venezuela tiene el triste récord de haber sido el primer país que sufrió un golpe de Estado mediático. Es verdad. Pero también es cierto que Venezuela también es el primer país que resistió de forma eficiente y popular y comunicacional a ese golpe de Estado. Ya debo terminar. La pregunta es la siguiente. ¿Qué hacemos con todo eso? Lo colocamos en una estatua ecuestre y lo veneramos por los próximos años. No, nos vuelven a dar un golpe de Estado. ¿Qué hacer con todo eso después de dos años y medio de pandemia? Porque hablar de comunicación ahora, después de dos años y medio, querido profe Abad, y no tomar en consideración que todo cambió y que ahora se digitalizó la comunicación, como muchos habían previsto antes de la pandemia, qué hacer con esa experiencia y cómo traducirla al plano digital, al plano comunicacional, y aún más, y aún más. Nuestros países en Latinoamérica, y más específicamente en Venezuela, tienen una población mayoritaria de menos de 30 años. Para quienes el golpe de Estado del 11 de abril es poco menos que la prehistoria. ¿Cómo comunicar esa experiencia a las nuevas generaciones, no solamente en términos de contenido, no solamente en términos de historia, sino también de herramientas comunicacionales 2.0, para que nosotros podamos hacer del 12 de abril, día en el cual el pueblo fue a reclamar por el comandante Chávez, una metodología de comunicación política de los movimientos populares a nivel planetario. Ese es precisamente el desafío. Y para terminar, es necesario decir y plantear un último elemento. Si antes nosotros pensábamos que el dueño de la radio, el dueño de la televisión, y el dueño de la radio, televisión y prensa, eran los que tenían la hegemonía, ahora les tengo una muy mala noticia. Las redes sociales que también nos vendieron como sinónimo de democracia comunicativa, se han convertido en la más grande dictadura planetaria, en la cual ya no simplemente un medio de comunicación nacional o internacional, sino un empresario en Silicon Valley puede decidir qué se dice y qué no se dice a nivel planetario. Y cuando yo vi que a uno de los oligarcas, porque ahora resulta que los oligarcas son solamente rusos, nos mandaron a hacer oligarcas durante 20 años, el neoliberalismo y ahora hay que perseguir a los oligarcas, no entendí eso, pero algún día lo haré. Pero cuando los nerds multimillonarios de Silicon Valley apretaron un botón y dejaron a uno de los oligarcas más importantes del planeta, Donald Trump, por cierto, en ese momento presidente de los Estados Unidos, sin Twitter y sin Facebook, yo dije, comenzamos la era de la dictadura global 2.0. ¿Cómo responder a eso? Con 12 de abril continuado. Y por eso estamos aquí hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Gracias siempre por tus palabras atinadas. Gracias a todos ustedes por estar. Vamos de inmediato a escuchar a una de las mujeres que se incorpora a esta mesa número uno. Se trata de Sabrina Fernández. Su ponencia, fascismo periférico y las tareas del antiimperialismo. Nos acompaña desde Brasil, desde el gigante del sur. Trabaja en áreas de investigación como teoría marxista, movimientos sociales, sociología ambiental, economía política de género y sociología de la educación. Es docente, comunicadora, activista, ecosocialista y comunicadora en redes sociales a través de su programa Tesis 11, dedicado a la formación política, entre otras muchas tareas que hoy viene a compartir a través de esta breve ponencia en este Congreso contra el Fascismo y en Defensa de la Verdad. Sabrina, bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias, compañera. Voy a hablar de acá, si no hay problema. Adelante. Es muy buena estar aquí de nuevo. Ya estaba, está funcionando, ¿no? Ayer estaba en la Casa Amarilla con los compañeros ya y hablé de fascismo, antiimperialismo, pero ahora me gustaría hablar un poco de mi trabajo como comunicadora en Brasil, que es un trabajo que hago hace cinco años y en verdad es la primera razón que estoy aquí, porque cuando empecé, parte de lo que yo hablaba en las redes era un poco de la solidaridad con Venezuela, porque sabemos que en Brasil hay una derecha muy fuerte, que habla muchas cosas que sabemos que son mentiras, que no son verdad, y la izquierda ha intentado cambiar un poco de las ideas, promover un cambio de conciencia y más que todo solidaridad antiimperialista. Para hablar un poquito de mi experiencia práctica, que yo tengo un proyecto que se llama TESI 11, que es un hombre marxista, y con eso hoy tenemos presencia en muchas redes. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, TikTok, Instagram y otros hogares, también a otros proyectos como clubes de lectura y cosas así. Y trabajamos con la juventud, pero también con personas mayores y es un proyecto que en algunos momentos también es muy importante porque empezamos un trabajo de involucrarnos en campañas electorales, entonces lo hicimos en 2018 contra Bolsonaro, después las elecciones de Alcadía en Brasil 2020 y ahora de nuevo 2022, porque tenemos una tarea muy grande, muy importante de sacar a Bolsonaro este año de una vez por todas. parte del trabajo con eso es porque en 2019 unas personas intentaron y en verdad invadieron a la embajada de Venezuela en Brasilia y estaban allá porque dijeron que Guaidó era su presidente y invadieron a la embajada con los trabajadores venezolanos del gobierno de Maduro en la embajada allá y que hicimos con el trabajo con las redes sociales, parte de lo que hicimos con otros periodistas también fue de llamar a las personas que están en solidaridad con Venezuela para fuera de la embajada y en menos de un día sacamos a los invasores. Esto fue un trabajo muy intenso este día, pero sabemos que tenemos muchos retos aquí porque como habló Miguel, las redes sociales tienen dueño y ahora por ejemplo sabemos que Elon Musk tiene 9% de Twitter, Elon Musk es el hombre más rico del mundo, es también un gran imperialista, ya sabemos eso, habló del golpe contra Bolivia y eso es todo muy peligroso. Mismo así, sabemos que por ejemplo en el caso de Brasil, cuando Bolsonaro se tomó el gobierno, una cosa que él hizo fue una lista de recomendación de youtubers de Bolsonaro para que la verdad está con esos youtubers y aquí estamos hablando de personas con un millón, tres millones de personas en las redes, entonces son bolsonaristas fuertes, grandes, pero todo eso empezó en 2007 cuando Olavo de Carvalho, que murió en enero, cuando Olavo de Carvalho empezó su trabajo de mucho conservadurismo en YouTube en Brasil, entonces primero muy antes que todos los otros. Cuando empecé esto en 2017, 10 años después de Olavo, no teníamos muchas opciones, muchas alternativas de izquierda, mucho menos socialistas en las redes sociales, ahora tenemos más de 30 comunicadores en YouTube, hay mucho más en las otras redes también, y una cosa que sabemos es que por ejemplo cuando estoy aquí, es la segunda vez que estoy en Caracas, muchas gracias por recibirme, es que cuando yo estoy aquí, recibo muchos comentarios de la ultraderecha brasileña, porque si estoy aquí en Caracas es un problema para ellos, porque estoy mostrando cómo es la vida aquí, hay fotos de la ciudad, hablo con las personas, y es una tarea de mostrar que las cosas que se pasan en la prensa, privada en Brasil, son mentiras, en mayoría, ¿sí? Pero como dijo Daniel Hathaway ayer, cuando estábamos en Casa Amarilla, muchas veces cuando la ultraderecha gana, es porque también la izquierda no está haciendo su trabajo. Tenemos una tarea muy fuerte de ocupar los hogares, pero también construir más medios alternativos, también traer más mujeres, el pueblo afrodescendiente, traer personas LGBT, traer la juventud para hablar de sus experiencias, para que así nosotros tenemos la oportunidad de comunicar cómo es nuestra vida, y lo que queremos de proyecto político también. Lo que estamos haciendo ahora en Brasil es algo un poco nuevo para la izquierda brasileña, porque aún ahora parte de la izquierda habla del trabajo en las redes como algo un poco peyorativo. A ellos no les gusta porque es muy nuevo, o también porque tenemos una izquierda muy fraccionada en Brasil. Mira, estamos bajo Bolsonaro y la izquierda sigue fraccionada. Entonces es un problema muy grave allá. Y cuando la izquierda está muy fraccionada, se tiene un comunicador que dice algo que es un por ciento diferente de lo que una persona en una otra organización piensa, quieren que sea resachada. Este es un problema porque para la derecha esto no importa. La última vez que yo estaba aquí en 2020, al mismo tiempo salía una lista del gobierno, una lista de perseguición del gobierno en Bolsonaro. Estaba aquí y también porque estoy siempre haciendo críticas al gobierno y críticas a las políticas neoliberales del ministro de la Economía, Paulo Guedes. Lo que sabemos aquí entonces es que el trabajo de comunicación tiene que involucrar mucha gente diferente para que sea posible alcanzar personas diferentes también. Pero también tiene que ser un trabajo de solidaridad que es hecho de manera colectiva para que no pensemos que tenemos que enfocar de esta caso a una persona. Mucha gente, muy colectivo y de solidaridad internacionalista también. Ahora, por ejemplo, en nuestro trabajo tenemos subtítulos en inglés, en español, también lengua de señales. Es una manera de traer más accesibilidad. Es una manera de mostrar que las cosas son diferentes en América Latina. Y es por eso que hasta hoy mi video con los comentarios más odiosos de Brasil fue el video que yo hice en inglés con subtítulos en más de 10 lenguas cuando Bolsonaro llegó al gobierno y lo llamé de fascista porque es un fascista. Y esa es la tarea que me gustaría compartir con ustedes hoy. Y muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ti, Sabrina, por traernos tu experiencia desde Brasil. Y bueno, la mejor de la suerte es cuando llegas allá seguramente te están monitoreando ahora mismo. Vamos a continuar esta tarde. Ahora quiero invitar a conversar a Claudia Espinosa. Ella viene desde Bolivia. Periodista boliviana, colabora en varios medios digitales nacionales e internacionales. Es activista en defensa de los derechos individuales y colectivos. También es especialista en género, diversidades, interculturalidad. Y fue viceministra de políticas comunicacionales de la gestión del presidente Evo Morales. Con esta hermosa experiencia nos acompaña hoy Claudia Espinosa con su ponencia Enfrentar las tendencias en medios de comunicación. Bienvenida, Claudia. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo especial a todos y todas y todes desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Bien. Yo quiero compartir con ustedes algunas propuestas que hemos pensado en Bolivia para poder enfrentar este tipo de comunicación con tendencias fascistas que estamos viendo en varios de nuestros países. Y para poder compartir las cinco propuestas que habíamos trabajado, quiero un poquito contextualizar lo que es el momento político que estamos viviendo en Bolivia. Y bueno, ustedes han debido ir, han debido enterarse bastante sobre el golpe de Estado que hemos vivido el año 2019, cuando le han arrebatado el gobierno a nuestro presidente Evo Morales, pero también cuando le han robado unas elecciones que él había ganado, ¿no? Entonces, este golpe de Estado que ha sido organizado, financiado por las oligarquías nacionales e internacionales, situaciones que hemos vivido en varios de nuestros países, ha tenido un tinte fascista, decimos, porque a partir de la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación privados, en Bolivia el 70% son medios privados, han posicionado una narrativa que tenía un componente muy fuerte, racista, un componente misógino, homofóbico, que ha construido un relato de este golpe de Estado para poder buscar crímenes que no había cometido jamás nuestro presidente Evo Morales, ni los pueblos indígenas, ni las mujeres que hayan estado en los cargos públicos. Pero en el momento del golpe de Estado bastaba con ser del MAS, del movimiento al socialismo o ser masista, para que empiece la persecución. Para que hayan las detenciones ilegales. Prácticamente hemos vivido momentos de terror en nuestro país. En varias ciudades se identificaban las casas de los masistas, se marcaban las casas, la policía y las fuerzas armadas que estaban con los golpistas venían a buscarnos, nos detenían, armaban casos. Ustedes saben que el presidente Evo Morales tiene, creo que, 20 casos armados, todos ilegales, ¿no? Y que de esa manera los golpistas pensaban aplacar lo que era el proyecto popular del movimiento al socialismo, que se había estado gestando ya 14 años y que había construido el proceso de cambio que todos conocemos. Bien, entonces, todo este periodo, ¿no?, en el cual los medios de comunicación han sido sus principales cómplices, nos han dejado una gran enseñanza, ¿no?, en el sentido de que, pues, no estábamos preparados comunicacionalmente para enfrentar el golpe. No voy a tocar el tema militar, policial, pero sí comunicacional, que es lo que he vivido de cerca. Entonces, cuando ya pasaron 11 meses del golpe de Estado, en medio de la pandemia también, cuando nuestro pueblo ha estado totalmente abandonado en su salud porque los golpistas no hacían absolutamente ninguna política para enfrentar la pandemia, sino al contrario, casos de corrupción prácticamente todas las semanas en las que se robaban la plata de los recursos del pueblo para la salud, después de toda esta situación tan crítica, que se robaban la política, entonces el pueblo decide organizarse otra vez y decide emprender nuevamente la recuperación de la democracia. Y de esta manera llegamos a las nuevas elecciones, el 2020, donde el MAS vuelve a ganar abrumadoramente con más del 55%. No sólo recuperamos la democracia, recuperamos la dignidad en este momento. Gracias. Bien, entonces, esto que nos ha costado muchísimo nuevamente, habíamos logrado una gran victoria después de más de 500 años, el 2006. Teníamos un presidente indígena que recupera los derechos de los pueblos indígenas, de las grandes mayorías. Pues entonces, otra vez, nuestro pueblo organizado recupera la dignidad en el voto popular, con el voto popular. Sin embargo, pues, estamos en ese proceso de recuperación nuevamente, tanto de nuestra economía, éramos una de las mejores economías de la región, estamos todavía en esa reconstrucción, estamos reconstruyendo la institucionalidad que garantice los derechos también a las bolivianas y bolivianos. Y cuál es la situación de los medios de comunicación después de todo este proceso. Bien, como ya han mencionado mis compañeros acá, las redes sociales que son ahora el puntal de la comunicación política, cuando hubo el golpe, por ejemplo, se crearon 50 mil cuentas en Twitter para respaldar el golpe de Estado y generar una opinión pública a favor, ¿no? Entonces, todo un aparato que se había construido, cuando recuperamos la democracia, encontramos prácticamente la destrucción de los medios de comunicación popular. Toda esa red de medios comunitarios, medios indígenas, sindicales, que se había ido gestando en 14 años, estaba destrozada, desmantelada, desarticulada. Entonces, mire que nos está costando muchísimo volver, articular y poner en marcha esa red, pero estamos en ese trabajo, en ese desafío, ¿no? No solamente, pues, es otra vez que vuelvas a emitir una emisora de radio, sino que necesitas por detrás, necesitas equipos técnicos, necesitas equipos humanos, bueno, un montón de recursos que se utilizan para eso. Estamos en ese proceso todavía, pero no olvidemos que la red de medios, los grandes medios que se llaman privados, los que apoyaron el golpe están más vivos que nunca, ¿no? Otra vez estamos en desventaja. Pero bueno, a pesar de que económicamente ellos siempre tienen un respiro, hoy podemos decir, yo sostengo, que hay una crisis de credibilidad. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo ha visto cómo han actuado en democracia y en dictadura. Entonces, ahora conoce, por eso digo, hay una lección colectiva que estamos aprendiendo de cómo estos medios se han dado la vuelta y pretenden ahora, otra vez, mostrarse como independientes. Quería compartir esto de la crisis, de la credibilidad de estos medios de comunicación, porque además un estudio cualitativo que se ha realizado recién de la fundación alemana Eberstiftung, todos conocemos, muestra que el 71% de los consultados en este estudio creen que los medios informan según sus intereses y sus agendas propias, es decir, que no responden a los intereses de los pueblos ni mucho menos a sus proyectos. Ese para nosotros es un dato importante porque los medios privados estaban muy bien posicionados en nuestra sociedad. El 85% cree que los medios son actores políticos. Ese es otro dato que nos parece clave porque nos permite responder a esa forma de comportamiento. El 41% cree que los medios promueven enfrentamientos y conflictos y de ninguna manera promueven el diálogo ni la inclusión ni los discursos de paz. Entonces, a pesar de que esto nos ayuda a sostener de que los medios tienen o viven una crisis de credibilidad, el 62% todavía se informa a través de los medios digitales. Entonces, volvemos al viejo problema. Hemos pasado de un modelo hegemónico de comunicación tradicional a un modelo de comunicación hegemónica digital. Entonces, ¿qué hacemos en este contexto? Como ya preguntaba nuestro compañero, ¿qué hacemos? Bien, aquí vienen cinco propuestas que yo las voy a lanzar y en algún momento podríamos debatirlas. Primero, en lo académico, necesitamos fortalecer los estudios en comunicación, cualitativos y cuantitativos. Necesitamos recuperar la ciencia de la comunicación para los sectores populares. Por ejemplo, en el golpe de Estado en Bolivia no conocemos, apuesto a que muy pocos conocen acá, cuál ha sido el rol de la radio Caosachuncoca. La radio Caosachuncoca y toda su red y las redes sociales han podido hacer las denuncias internacionales de todos los crímenes que se estaban cometiendo. Hemos tenido dos masacres con 38 compatriotas nuestros que han muerto, asesinados en el golpe de Yanine Áñez. Entonces, ¿quién conoce esa historia? ¿Dónde está registrada el rol de Radio Caosachuncoca, la radio de los productores de Hoja de Coca? No hay, no existe. Necesitamos escribir esa historia. ¿Quién conoce el rol de Telesur? Que a pesar de la expulsión y del silencio en los cables privados, ha sido también nuestra voz a nivel internacional denunciando los crímenes. No tenemos, no conocemos. Entonces, esa es una primera propuesta. Necesitamos fortalecer en lo académico los estudios en comunicación, tanto de los medios hegemónicos como de los medios del campo popular. En segundo lugar, en las alertas y las denuncias. Creemos que debemos construir observatorios o verificadores de noticias, porque la derecha tiene esa herramienta. La derecha tiene sus propios verificadores, pero nosotros no tenemos. Entonces, además de tener unos verificadores que permanentemente nos estén alertando sobre fake news, desinformación, tergiversación, manipulación, todas las formas que utiliza la derecha, necesitamos nuestros tribunales de ética donde hacer esa denuncia. Porque eso se convierte en noticia, eso se convierte en información. Tres, necesitamos también plataformas periodísticas comunes o colectivas. Esto es un tema recurrente que siempre lo decimos en estos eventos. Vamos a hacer las redes, vamos a tener, vamos a estar todos conectados. Pero además de eso, necesitamos ojalá de acá podamos ya sacar una red que realmente aproveche las tecnologías para hacer ese intercambio permanente del periodismo en territorio que podemos hacer. Por ejemplo, ayer hemos estado en la comunidad La Vega, ¿no? Historias de lucha, historias tan interesantes, historias de vida que hemos visto ahí. ¿Cómo hacemos que eso llegue a todos nuestros países, a todos nuestros pueblos que están construyendo proyectos populares? ¿Cómo hacemos que eso sea motivador, que eso llegue a la emocionalidad de la gente? Entonces, por eso necesitamos más un periodismo colaborativo, necesitamos más actuar en conjunto. Esa es la tercera propuesta. La cuarta, necesitamos también fortalecer la formación de nuestras comunicadoras y comunicadores. Hay que fortalecer en lo técnico, hay que fortalecer en lo programático, en los contenidos, en la tecnología. Hay la Universidad de Comunicación aquí en Venezuela, que es nueva. Hemos celebrado en Bolivia que existe esta universidad. ¿Cómo hacemos? Felicidades realmente. ¿Cómo hacemos para que nuestras comunicadoras y comunicadores accedan a esa universidad? Intercambios, becas, tenemos que unirnos en este nuevo proyecto. Realmente es así una maravilla que tengan ese tipo de espacios de formación. Y por último, queridas compañeras y compañeros, en lo tecnológico, sería ideal que podamos contar con nuestras plataformas digitales, con nuestro Facebook, nuestro Twitter, ¿no? Y desde ahí lanzar nuestros mensajes. Sabemos que eso es difícil, que es complejo. Mientras tanto, ¿qué planteamos? Queremos pedir a nuestros gobiernos un mejor y mayor alcance de nuestras tecnologías. Si nuestros pueblos no tienen acceso a las tecnologías, va a ser difícil que estén informados y va a ser difícil que enfrenten todas las campañas que la derecha impulsa permanentemente. Entonces, no vamos a poder contar con una comunicación que enfrente el fascismo de la comunicación. Eso por ahora y muchísimas gracias. Gracias, Claudia Espinosa, desde Bolivia. Por allí vemos, por cierto, que nos acompañan con su hermosa huipala, un símbolo hermosísimo, cultural, que fue pisoteado durante el gobierno de facto de Yanine Áñez. ¡Bien, compañera! Saludamos al señor Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, al señor Félix Plasencia, también al viceministro Carlos Ron, que están acá en la sala José Félix Rivas. Bueno, vamos de inmediato con la siguiente participación. Se trata del profesor Fernando Buenavad, rector internacional de la Universidad Internacional de la Comunicación, a propósito del comentario de la señora Claudia acerca de reforzar el tema de la comunicación en distintos sectores. Bienvenido, profesor Fernando. Tenemos breves minutos. Es un poco incómodo ser árbitro, pero tenemos los tiempos contados. ¿Cuántos deseas? Siete minutos. Tres minutos. Ok. Voy a seguir en ejemplo de mi compañero Miguel Pérez, que se vino para acá, para decir a todas y todas, feliz año de la comunicación alternativa, comunitaria, revolucionaria, que nació aquí. Dicen algunos que el nazifascismo, en el contexto de este encuentro que nos ha dado cobijo y hospitalidad en estos días, horas, dicen algunos que el nazifascismo no perdió, no desapareció, que se cambió para Hollywood, ¿no? y que siga siendo de las suyas en más de un sentido. Ese doce... Tengo un pleito con la tecnología. Este doce... Este doce... Es una herencia histórica para la patria grande. De este doce, de aquel doce y de todos los doce que viene, estamos aprendiendo del pueblo venezolano las tareas comunicacionales revolucionarias que le urgen al planeta entero. Y una de las herencias de aquel doce y de este doce es que la revolución ha parido una universidad internacional de las comunicaciones. Que tiene un acta de nacimiento concreta, se llama Hugo Chávez Frías. Algunas veces, para mi fortuna varias, con él hablamos y soñamos y pensamos en cómo condensar la experiencia popular revolucionaria del pueblo bolivariano en revolución para ascender el nivel de la conciencia, compartir las estrategias que este pueblo cedió para derrotar el golpe de Estado y cómo continuar, cómo avanzar en las múltiples tareas que faltan. El escenario de aquel dos mil, de aquel doce, cambió en muchos sentidos al presente. Hoy, como bien han caracterizado las compañeras y el compañero Miguel, la cosa está mucho peor en muchos sentidos. Hoy incluso el cinismo imperial dice que el siguiente escenario de la guerra mundial es el cerebro de las personas. Han desatado, declarado, mostrado y exhibido la organización del Atlántico Norte, su proyecto de invasión a los cerebros, y ellos ya advierten que la próxima llamada guerra cognitiva se librará ahí, en donde se sembrarán, dicen ellos, dispositivos en los cuales nosotros fabriquemos nuestros propios algoritmos internos, supongamos que eso es pensar libremente y entonces tengamos estrategias de autorrepresión, de desconfianza, de confusión, etcétera. Mientras eso se está desarrollando, Venezuela está construyendo un proyecto de universidad que tiene al menos tres características. Pido permiso a la rectora Tania Díaz para hacer la exposición. Uno, hay que recuperar los saberes adquiridos, todos los que hay en materia de comunicación. Cualquiera que ha luchado en un barrio, cualquiera que ha luchado en una universidad, en cualquier espacio de disputa, ese sabe que hay formas, estrategias, tácticas, asimetrías, ventajas y desventajas que tenemos que capitalizar y sistematizar, porque la etapa que viene va a agudizar contradicciones y problemas y porque hay que estar preparados. Necesitamos abrir un gran debate sobre los ejes teórico-metodológicos que imperan en la región a propósito de la enseñanza de la comunicación. Más o menos mil facultades de comunicación en este continente. El 85% o más de los cuerpos teórico-metodológicos los han fabricado ellos. Reina la escuela funcionalista, reina la escuela estructuralista y apenas hemos podido desarrollar algunos caudales básicamente inspirados por la escuela marxista. Y todavía nos falta actualizar ejes teórico-metodológicos para poder dar la batalla en tiempo real. Ellos dominan la obicuidad y la velocidad del discurso. Ellos dominan en este momento el día a día con las agendas y nosotros, con nuestros cuerpos teórico-metodológicos, tenemos que saber actualizarnos para dar la batalla en tiempo real y ser capaces de adelantarnos al escenario en el cual se está dando la disputa por el sentido. Y por eso necesitamos una plataforma de disputa semiótica y necesitamos las fábricas de contenidos desde donde estemos nosotros recogiendo la experiencia de todos los luchadores sociales, comunicacionales en las bases, recogiendo la mejor experiencia de todos los colegas, camaradas, cómplices y co-conspiradores que tenemos en muchos espacios científicos de investigación y producción teórica para nutrir aquí un gran motor, una gran máquina de producción de sentido, una gran fábrica semiótica para disparar todas las estrategias que son necesarias en el presente, en clave defensiva y en el inmediato futuro, en clave de construcción, de construir la nueva comunicación que requerimos. Entonces, la Universidad Internacional de las Comunicaciones nace como una realización que vienen a completar los hijos de esta revolución. Ni duda cabe que Nicolás Maduro es uno de estos personajes que ha sabido construir un proceso de crecimiento con la universidad y a él debemos ahora... Y a él le debemos ahora un impulso fantástico que se está dando a esta estrategia de pensar, de hacer colectivo el problema de la comunicación y llevarlo a nivel internacional. Le debemos también a un hermano, camarada y querido siempre, siempre cargado de energía y de humor y de frescura y de combate, Diosdado Cabello, su aportación. No me quiero adelantar a la anécdota que le da sentido al edificio que hoy tiene la universidad porque quiero dejarlo en suspenso para crear lo que hacen algunos, tensión e incertidumbre y todos investiguemos. Pero de que hay generosidad, solidaria, revolucionaria para este proyecto desde Diosdado no hay ninguna duda. Estamos construyendo, compañera, eso que usted acaba de plantear. Un espacio de formación abierto es una gran casa para toda la patria grande donde todos construyamos los nuevos constructos teóricos, metodológicos. Es un espacio para hacer análisis, para disputar cara a cara con los modelos hegemónicos de la enseñanza de la comunicación y con los modelos hegemónicos de la acción de infiltración y dominación comunicacional en el mundo. Vamos a construir, no tengan la menor duda, un espacio teórico muy firme y muy fuerte con muchas colaboraciones de todos los compañeros y compañeras involucrados con este mundo del debate comunicacional y vamos a salir a formarnos todos juntos dinámicamente, activamente y productivamente con esta universidad. No tengan ustedes la menor duda de que los dispositivos, los compañeros que están trabajando ya en la universidad, eso no tiene que ver con la universidad, están produciendo ya hoy soluciones en el corto plazo para que tengamos además de un cuerpo de profesores activado con la experiencia de las bases, un cuerpo de profesores diversificado de género, de etnia, de tradiciones teóricas, de experiencias muy diversas para que esto sea además de todo un gran crisol de producción de ideas porque de lo que se trata es de que la universidad internacional de las comunicaciones florezca en toda la patria grande. Que sea... que sea un estallido de inteligencia revolucionaria una gran contribución de esta revolución para que se nos contagie a todos por todos lados y entonces la convocatoria está abierta, ¿no? Hay que abrir en Chile, hay que abrir en Argentina, hay que abrir en toda la patria grande, en Perú, allá donde se pueda, en Bolivia, en La Paz que me encanta, o en todos lados abrir la universidad casa abierta a todos los tiempos de discusión, a todos los tiempos de producción, a todos los tiempos emancipatorios. Que sea comunicación emancipada para la emancipación. Si hubiera habido manera, modo y condiciones yo les hubiera traído mariachis hoy para celebrar el día de la comunicación que es de todos nosotros. Mil gracias. Gracias profesor Fernando, Buenavad, por sus palabras siempre sabias y bueno, bienvenido a ese nuevo espacio para la comunicación. Queremos agradecerles por formar parte de esta mesa número uno, agradecer también a las damas que se han incorporado desde nuestro hermoso continente, gracias Miguel Pérez Pirela, gracias también a Sabrina, a Claudia, al profesor Fernando, les agradecemos inmensamente, vamos de inmediato a continuar con la mesa número dos, para ello los invito por favor nos acompañen por acá por la salida de audio, un aplauso inmenso para esta gente. Gracias a ustedes por acompañarnos, vamos de inmediato a seguir con la mesa número dos en este encuentro contra el fascismo y por la verdad que... Medios alternativos se daba... La primera mesa ahora iniciará la próxima mesa guerra económica y guerra mediática en la geopolítica actual. Lo comentaba también vamos a llamar a la señora Aleksandrovna Korsakova, ella es presidenta del consejo coordinador de la unión internacional antifascista de Rostov en Rusia y queremos también invitar al señor Juan Carlos Monedero quien viene desde España, columnista de medios públicos, programa de debate político en la frontera en el medio digital. Podemos mencionar que en esta primera mesa lo decían los ponentes hay que recuperar los saberes adquiridos también afirmaban que el presidente Nicolás Maduro ha sabido construir un proceso de crecimiento con la Universidad Internacional de las Comunicaciones y además le debemos el impulso fantástico con esta estrategia de hacer colectivo la comunicación y llevarlos además a nivel internacional. También lo afirmaba Miguel Pérez Pirela que estamos frente a un golpe de Estado mediático mundial. Mencionaba la censura que le han hecho a RT y a Sputnik recientemente pero además indicaba que hoy es 12 de abril y a nosotros en Venezuela ya hemos pasado por eso un día despertamos con el presidente Hugo Chávez los medios de comunicación hace 20 años censuraban todo lo que pasaba hace 20 años en Venezuela. Mujeme comenzó Gracias. Del nombre de la Federación de Rusia, del nombre de la Administración de la Ciudad Rostov, Rusia, del nombre de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, permítanme por favor felicitarlos a todos ustedes con el aniversario de la victoria sobre el intento de golpe de Estado organizado en su país por Estados Unidos, por estos yankes. El presidente de su país, el presidente de Venezuela, así como también Hugo Chávez, han mostrado, a todo el mundo, que la lucha contra el monstruo político es posible y es necesaria. Yankes no saben amar a su próximo, no saben amar a las personas y hay que seguir luchando contra eso. Yankes no saben amar a las personas. Los mamorachos de la OTAN ya han físicamente liquidado casi a la mitad de la población de la tierra, entre ellos Kambodja, Vietnam, China y otros países. Los 8 años de vida, viviendo bajo los bombardeos, hoy en día, en los sótanos, en los refugios de bombas, sin pan, sin agua, los niños pequeños recién nacidos, los abuelos, los papás, pero todo eso no ha derrumbado a la República de Donbass. Ahí están los verdaderos antifascistas. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que han ganado en 1945 en la guerra, han ganado el fascismo, nos dan mucha fe y esperanza para la victoria hoy en día. Por la petición de las republias de Lugansk y Donetsk, Rusia hoy en día nos está brindando una ayuda. Rusia, Rusia, помогает Donbassu, бороться con ucranianos neofascistas y náyomnicos, убийц, de los Estados Unidos y de otros países, de la OTAN. Nuestro país, hermano Rusia, nos está ayudando hoy en día a luchar contra los neofascistas ucranianos, contra estos mercenarios y asesinos de Estados Unidos. Los Estados Unidos, las fuerzas armadas de la OTAN, de los países enemigos, están armadas hasta los dientes con armas de fuego, con armas biológicas, con armas químicas. Nuestros chicos, nuestros soldados, con el precio de sus propias vidas, están liquidando al fascismo y a su ideología. Solo podemos admirar la valentía y el coraje de los soldados y oficiales, los militares rusos. Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolas Maduro, con su propio ejemplo, han demostrado que estas cualidades personales solo llevan a la victoria. Ahora, en estos minutos, cuando nosotros, ustedes y yo, estamos hablando aquí, nuestros soldados, están físicamente liquidando a los neofascistas. En los campos de batalla reales de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Estos chicos, estos soldados, son verdaderamente antifascistas. Son muy valientes, tienen mucho coraje. Pero ellos también necesitan apoyo moral y psicológico. Necesitan la confianza y seguridad de que lo que ellos están haciendo y lo que ellos están luchando es causa justa. En el mundo hay doscientos cincuenta y cuatro países. Ahora mismo, en este auditorio, en esta sala, están presentes los representantes de doscientos países del mundo. Y es muy importante unirnos en nuestra lucha antifascista. Y nosotros, prácticamente, podemos brindarles ayuda, primera ayuda tan necesaria a los soldados que están en los campos de batalla. A mí me gustaría pedir su apoyo y correar conmigo las siguientes palabras para darles apoyo a los soldados que están en los campos de batalla. Decir las palabras. ¡Racía, Donbass, hasta la victoria siempre! Por favor. ¡Racía, Donbass, hasta la victoria siempre! ¡Racía, Donbass, hasta la victoria siempre! Gracias. Y que sepan que nosotros no abandonamos a nuestros amigos y a nuestros hermanos. Gracias. ¡Racía, Donbass! 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 Gracias a la señora Liubov, Aleksandrovna Korsakova. Gracias por la experiencia. Gracias por compartir con nosotros en este momento importante en el que también se hermanan una vez más las repúblicas de Rusia y Venezuela. Seguimos entonces en esta tarde con parte de las ponencias. Vamos a darle la bienvenida al viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo. También él es director del observatorio. Se me fue el nombre, viceministro. Pero es que siempre hace tantas cosas. Es una de las personas más experimentadas, sin duda, en la comunicación con todo el camino que ha recorrido por los medios de comunicación nacionales. Gracias por estar con nosotros, viceministro. De inmediato escuchamos esta interesante ponencia, el triángulo de la geopolítica en el siglo XXI. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Vamos a ver si... Ah, sí funcionó esta vez. ¡Qué maravilla! Yo tengo esa información. Entonces, como son siete minutos, voy a tratar de hablar un minuto porque traje siete láminas que quiero comentar. Este encuentro es contra el fascismo, porque estamos viviendo un momento en el mundo en el cual algo que parecía acabado y destruido después de la Segunda Guerra Mundial ha renacido con una fuerza que no podemos imaginar. E incluso se nos quiere vender como modelo. Entonces, quiero hablar de los tres conceptos que todos ustedes conocen, porque todos lo hemos pensado, porque todos sabemos que están allí, pero hay que juntarlos para ver el contexto de este tema. Adelante. Y quiero comenzar, por supuesto, como no, siempre, con Chávez, porque Chávez dijo una vez comentando a Bonclausewitz que si la guerra es la continuación de la política por otros medios, entonces la política también puede decirse que es la continuación de la guerra por otros medios. No era un simple juego de palabras, era una aproximación conceptual a esa idea de que el conflicto es inevitable en la política. Y que esa trampa y esa farsa que nos vende el modelo liberal, una suerte de consenso absoluto en la sociedad, es imposible, porque ya Marx demostró que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y si la historia de la humanidad es la lucha de clases, el conflicto es consistente con el desarrollo de la historia. Así que la primera idea es, adelante, que eso que hace unos minutos mencionaba el ministro Freddy Ñañez, estamos en un momento que algunos teóricos norteamericanos clásicos lo llaman los momentos de chief power, de cambio de poder, como de relevo de poder geopolítico. Pero Rafael Correa lo dijo de una forma mucho más poética y elegante, como somos los latinoamericanos. Lo llamó cambio de época. Porque un cambio de época es un proceso que no sabemos cuánto va a durar, pero es un proceso de transformación profunda de las estructuras y de las relaciones geopolíticas del mundo. Un cambio incluso que algunos llaman cambio de civilización, pero no la civilización vendida como el conjunto de ideas individuales, sino el cambio, la transformación de las relaciones internacionales. Y eso sí es un cambio sustancial, impensable desde la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo después de los años 90, cuando se impuso la tesis del pensamiento único, el modelo único, el policía del mundo. Esos tres conceptos, la guerra, viste en su perspectiva de la seguridad, es lo que estamos viendo en Rusia y Ucrania, ¿verdad? Todos lo sabemos. O las amenazas de la potencial guerra en el mar de China. O los conflictos en el Medio Oriente, que son históricos. O incluso los conflictos ocultos, invisibilizados por los medios. La violencia profunda que se produce en este continente. Ahí está no solamente la reivindicación histórica de Argentina sobre las Malvinas, o la defensa de Venezuela de su soberanía y su territorio. Nosotros no solo hemos sido atacados con 502 sanciones. En Venezuela se han hecho sucesivas incursiones aéreas durante todos estos años, violando el espacio aéreo de Venezuela. De tal manera que el conflicto, que repito, tiene una dimensión de seguridad, tiene un segundo vértice. Es la lucha por los recursos, la economía, lo sabemos. Pero se expresa con dramatismo cuando las guerras se convierten en guerras económicas, en guerras de sanciones. Yo les pongo dos ejemplos, Rusia y Venezuela, para no entrar en ese tema, que es mi debilidad, porque es mi trabajo. A Rusia lleva ya más de 7 mil sanciones, más del 60% impuestas desde el 24 de febrero, porque está defendiendo el derecho de su población a la paz, y está defendiendo su frontera. Venezuela, por defender su modelo propio, ha sido atacada en el 2014, con una guerra económica implacable que ha devastado nuestros recursos y nuestra economía. No vamos a hablar de la recuperación, porque ustedes lo están viendo, y habrá ocasión más adelante de hablar de cómo el pueblo venezolano ha vencido esa guerra. Pero es sin duda la economía el segundo vértice. Y se nos expresa con brutalidad. Y fíjense los impactos de lo que está pasando hoy. Es un impacto global. No es solo una guerra para devastar a Rusia. Es que Rusia es un actor económico fundamental. La economía de Venezuela puede ser una economía, y la es, importante por su riqueza petrolera, pero Venezuela no es el exportador del 40% de los fertilizantes del mundo, o el principal productor de petróleo del mundo. Y los impactos económicos que reportan las FAO, el alza de los fertilizantes, de los comodites alimenticios, en un periodo anterior a la guerra, o al conflicto entre Rusia y Ucrania. Quiere decir que este modelo ha llegado un momento en que vamos a hablar la verdad. La guerra es por los recursos, es por el agua, es por los minerales raros, es por la biodiversidad, es por el conocimiento, y es, y ahí se entronca, con el concepto de este evento, es por la cultura, por la imposición de un modelo cultural. Adelante. Y resumo este proceso, guerra que implica conflictos territoriales, guerra económica, que implica una crisis mundial, que tenemos que estar conscientes que ya está presente, y que nos va a afectar a todas y todos. Y guerra cultural, porque mientras se saquea un pueblo, o se masacre un pueblo, se intenta imponer el pensamiento único, la negación de la diversidad del pensamiento, la negación de la diversidad del debate de ideas, el contraste de las opiniones, es decir, la quintesencia de la democracia liberal, que era, hola, ¿cómo estás? Saludos a esta querida compañera, que siempre nos acompaña. Y esa, que es la negación de la esencia del modelo liberal, entra en crisis, y entra en crisis porque el modelo de dominación mundial, está también en crisis. Y nuestro ministro de la defensa, y yo los invito a descargarse el libro, ha escrito un ensayo muy breve, haciendo, o utilizando como metáfora, el concepto que desarrolló un historiador griego, cuando analizó las guerras del Peloponeso, allá como 400 años antes de Cristo. Y eso, que es conocido como el dilema de Tucides, o la trampa de Tucides, lo que quería decir, es que la guerra entre Esparte y Atenas, fue inevitable, porque el poder de Atenas venía decayendo, el poder militar, y el poder económico de Atenas, venía creciendo. Y Tucides, al analizar esa guerra, como nos lo dice Vladimir Padrinos, dice, entonces fue el temor, al desplazamiento, al surgimiento de los actores, lo que hizo inevitable, la guerra. La guerra, de cierta manera, es inevitable. Por eso, es mentira, esa trampa que nos quieren vender. Es verdad, todos no queremos la guerra. Hay quienes quieren la guerra, porque la guerra forma parte de una economía, del sustento, de un instrumento, como el complejo industrial militar, del sustento, de una economía, que está en bancarrota, porque se olvidó de producir bienes, y lo que produce es armamento. Y frente a los poderes, que crecen en el mundo, de Eurasia en adelante, y un solo dato lo demuestra, el 70% de las patentes, de tecnología, hoy se registran, de Moscú a Celeste. Es una realidad, es un cambio, es un cambio que desafía el comercio. El proyecto de la ruta de la seda, el proyecto de la sustitución de importaciones, del 70% que se ha hecho China para el año 2050, de sustituir el 70% de su producto, nos dice que hay una realidad, y por eso, la guerra, y el conflicto, es de alguna manera inevitable. Entonces, a la luz de Tucides, a la luz, del análisis, inevitable, de una transformación que es dolorosa, nos crea incertidumbre, nos crea miedo, pero nos va a afectar, nos guste o no, nos va a afectar, y nos está afectando, es que debemos analizar entonces, el desarrollo. Y termino, entonces, otra vez con Granchi, con Chávez, y con Granchi. Porque en esos procesos, cuando surgió el fascismo, el nazismo, esa palabra que hoy es central, es transversal, a este debate que estamos dando aquí, y la famosa idea, el famoso mensaje que mandó Granchi, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, y en ese espacio de incertidumbre, surgen los monstruos, hoy nace otra vez un monstruo, ese monstruo, es la nazificación, ese monstruo, es la censura, brutal, de las grandes corporaciones mediáticas, ese monstruo, son los laboratorios biológicos, que se instalan para convertir un país, en una base militar, para agredir a otros, esos son los monstruos, que tenemos que combatir, y por eso, el tercer elemento, de este contexto, es la batalla cultural, es tan importante, como lo hemos dicho. Y termino, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es la que nos habló, Hugo Chávez. La alternativa geopolítica, es avanzar, hacia un mundo pluripolar, hay que trabajar todos los días, en la economía, en la producción, en el conocimiento, en las redes sociales, para dejar atrás, el mundo unipolar, el mundo del policía mundial, el mundo de los años 60, el mundo del consenso de Huásito, el mundo del OTAN, y pasar al mundo, de la cooperación, del entendimiento, de la cooperación intrarregional, del apoyo entre los pueblos, del intercambio de las experiencias, todos nuestros campesinos, latinoamericanos y caribeños, tienen algo que enseñarles, a los otros, todos nuestros trabajadores, que hoy en Venezuela, trabajan para recuperar, la economía, las refinerías, y las industrias, con ingeniería reversa, porque nos negaron los repuestos, tienen que unirse, para trabajar juntos, para producir un mundo, diferente, no se trata, de alinearse, a un hegemón nuevo, ni a un polo nuevo, se trata, de construir, la soberanía, la dignidad, la cooperación, los valores esenciales, de un mundo, que tiene que atravesar, este proceso traumático, viendo un camino de luz, y esperanza, y creo, que enfrentar el nazismo, enfrentar el fascismo, creciente, pasa inevitablemente, por comprender, estos tres procesos, muchas gracias. Gracias al viceministro, de políticas antibloqueo, del ministerio, del poder popular, para el comercio, William Castillo, además me reivindico, maestro, director del observatorio, nacional de medidas, coercitivas, unilaterales, presidente de BTV, ha sido también, presidente de TV, es presidente de la comisión, nacional de telecomunicaciones, y una amplia experiencia, más premio, nacional de periodismo, 2012, gracias a William Castillo, por su compañía, y su importante, datos, en esta tarde, en este congreso internacional. Vamos ahora, a dar la palabra, al señor Juan Carlos Monedero, desde España, nos acompaña, columnista en medios públicos, programa de debate político, en la frontera, en el medio digital público, es, con su ponencia, nos llevan medio siglo de ventaja, un aplauso, bienvenido, señor Juan Carlos. Muchísimas gracias, para mí es un placer, estar otra vez aquí, y además, en un día tan importante, y en unas fechas, tan importantes, hay un dicho, chino, que dice, que da igual, por donde subas a la montaña, desde arriba, la vista siempre es la misma, es decir, que si tú usas un sendero correcto, y llegas a lo alto de la cima, la vista es la misma, y escuchando a los compañeros, escuchando, las ponencias, que nos han precedido, veo que llegamos a sitios, similares, no necesariamente idénticos, pero similares, sobre todo, porque creo, que el camino que tomamos, es un camino de honestidad, y por tanto, llegamos, a lo alto de esa montaña, estoy convencido, de que el modelo neoliberal, es decir, ese modelo, que se caracteriza, por la mercantilización, de todos los ámbitos de la vida, que se caracteriza, por la privatización, de los bienes públicos, por los tratados, de libre comercio, por la desposesión, por al final, la justificación, de la guerra, por la conversión, del trabajo, prácticamente, en una mercancía esclavizada, creo que ese mundo, neoliberal, que comienza, con el golpe de estado, contra Salvador Allende, en 1973, que es el punto de inflexión, creo que ese mundo, está muerto, o cuando menos, está moribundo, pero va a morir, del todo, matando, es la parte, que no me permite, ser optimista, sé que está muerto, y eso me lleva al optimismo, pero sé, que sus últimos coletazos, van a hacer, mucho daño, y entonces me pregunto, como se preguntaba, Rosa Lusenburgo, en 1914, porque hay gente, que apoya, al modelo neoliberal, se preguntaba, Rosa Lusenburgo, cómo es posible, que obreros alemanes, voten presupuestos, de guerra, para que obreros alemanes, maten a obreros franceses, cuando el enemigo, de un obrero alemán, no es, un obrero francés, sino las burguesías, de los diferentes, países, creo que, la pregunta importante, la pregunta importante, la pregunta importante es, ya digo, ¿por qué hay gente que apoya, en mi país, en Europa, en tantos lugares, apoyan, estas salidas, enloquecidas? En una reunión en Brasil, recuerdo al presidente Chávez, que estaba con Lula, que estaba con, con Evo, estaba con Correa, estaba Lugo, y recuerdo que Lula dijo, dijo, Hugo, si ahora que estamos todos juntos, nos cuesta tanto, ¿cómo pudiste aguantar tú, que estabas solo? Y en esa reflexión, de Lula, lo que había detrás, era, las dificultades, las dificultades, para poder gobernar, desde perspectivas críticas, desde la izquierda, en nuestros países, fíjese ustedes, que a veces, lo que hacemos al final, no es cambiar el modelo, de base, sino a veces, llegamos simplemente, a redistribuir la renta, y ya eso nos cuesta, porque las élites, no permiten, ni siquiera, que redistribuyamos la renta, aunque sigan ganando plata, y eso hace bien difícil, la realidad, conocí al presidente Chávez, hace 20 años, recuerdo, que se había caído, hacía una década escasa, la Unión Soviética, y había una enorme confusión, en las fuerzas de la izquierda, recuerdo, que, le comenté, una historia, que se contaba en España, acerca de un tipo, que se quería afiliar, al partido comunista, y entonces, estaba el comisario, tomándole, las preguntas básicas, para ver, si el tipo merecía, o no merecía, estar en el partido, y le preguntaba, a ver, si usted tuviera dos aviones, ¿qué haría? Pues uno para mí, y otro para el partido, bien, vas bien camarada, y si usted tuviera dos carros, carros, ¿qué haría? Pues uno para mí, y otro para el partido, vas bien camarada, si usted tuviera dos fincas, ¿qué haría? Una para mí, y otra para el partido, bien, esto ya está casi listo camarada, una última pregunta, si usted tuviera dos gallinas, ¿qué haría? Y el tipo empieza a dudar, y le dice el comisario, oiga, no duda usted en aviones, en carros, en fincas, y duda con dos malditas gallinas, y el tipo contesta, es que las gallinas, sí las tengo. En la discusión con el presidente, decíamos que, nos jugábamos el futuro, de sociedades críticas, con cuestiones de conciencia real, no aprendiéndonos discursos, que decían determinadas cuestiones, sino realmente interiorizando, aquello que queríamos plantear, y eso nos lleva, fíjese ustedes, a la necesidad de intentar orientarnos, en un mundo lleno de confusiones, como decía Benedetti, en un mundo donde cuando teníamos las respuestas, nos han cambiado las preguntas, y si he titulado esta conferencia, nos llevan 50 años de ventaja, es que esos 50 años de ventaja, que nos llevan en muchos países, es lo que explica, por qué Venezuela es una anomalía, y es por lo que explicamos, que hayan querido acabar con Venezuela, igual que acabaron, o quisieron acabar con el Chile, de Salvador Allende, porque Venezuela es un ejemplo, en un momento de anomalía, y esa es la rabia, que siempre han tenido el presidente Chávez. Tenemos muchas estrellas en el firmamento, y necesitamos construir constelaciones, dibujar una línea que es falsa, pero nos permite ordenar las estrellas, si nos vamos acercando más, esa línea sería más falsa, pero nos permite, ya digo, orientarnos, y es lo que hacemos en las ciencias sociales, intentar orientarnos, y déjenme compartir con ustedes, un mapa, un mapa que habla de revoluciones, y de contra revoluciones, un mapa que plantea, fíjense ustedes, que ha habido momentos en la historia, donde se han puesto en marcha procesos, que han cambiado la historia del mundo, uno de ellos fue la revolución francesa, un proceso, que fíjense ustedes, tuvo cambios profundos en España, y permitió también, los procesos de independencia en América Latina, la revolución francesa, marcó la irrupción, de nuevos sujetos en la historia, la revolución francesa, permitió las revoluciones de 1830, del 48, pero tuvo un freno brutal, con el hundimiento de la comuna de París, de 1871, ejemplos de la comuna de París, que impregnó la constitución bolivariana, por ejemplo, con el revocatorio de los mandatos, hay otro momento estelar, revolucionario, después de 40 años de, más o menos de detención, de los procesos emancipatorios, que tiene que ver con la revolución rusa, la revolución rusa, saca, a Rusia del feudalismo, saca a China del feudalismo, y va a permitir, por su mera existencia, los estados sociales en Europa, va a animar los estados desarrollistas, en América Latina, pero también tiene una contrarrevolución, que es el año 73, con ese golpe contra Salvador Allende, cuando llaman a los Chicago Boys, a esos chilenos que estudiaban con Milton Friedman, y van a poner en marcha su laboratorio, en una situación de dictadura. Al año siguiente, fíjense ustedes, al año siguiente, se inventan, el premio Nobel de Economía, para dárselo a Milton Friedman, para que desde, los premios Nobel de Economía, que no los inventó Alfred Nobel, que es un invento para frenar al socialismo sueco, de repente le digan, a Milton Friedman, tú vas bien, tienes que poner en marcha el modelo neoliberal. Fíjense ustedes que, en ese año 73, y les pido por favor que piensen en esto, porque nos llevan 50 años de ventaja, en el año 73, el presidente del Chase Manhattan Bank, David Rockefeller, construye la trilateral, la trilateral va a ser el primer gobierno de la globalización en la sombra, y le piden a un tipo que era un canalla, Samuel Huntington, le piden un informe, que se llama la crisis de las democracias. En ese informe del año 75, se dice que hay que convertir a los partidos políticos, en órganos técnicos y no ideológicos, que hay que supeditar los partidos políticos, a líderes, para que las bases de los partidos no influyan en su marcha, que hay que financiar a los partidos políticos desde las empresas y de los estados, para que los militantes no financien a los partidos políticos, y para que no los marquen ideológicamente. En el año 75 van a decir, que es la última vez, año 75, que es la última vez, que dos periodistas tumbaron presidente de los Estados Unidos, como ocurrió en el caso del Watergate. Y en el año 75 dicen, en ese estudio, que es la última vez, que pierde Estados Unidos una guerra, porque salen los informativos, los cadáveres de los soldados norteamericanos, que vuelven de Vietnam envueltos en la bandera. Y plantean en ese informe, que hay que controlar los medios de comunicación. Año 75, dicen ahí en ese informe, que hay que frenar los excesos de democracia. Y es donde se inventan una palabra, que luego la hemos conocido todos. Dicen que el problema que tienen nuestras democracias, es un problema de gobernabilidad. Es decir, que la gente está ingobernable, y que por tanto hay que atarla en corto. ¿Y saben ustedes qué ocurre? Que ahí comienza el modelo neoliberal, con todas estas políticas. ¿Y saben qué ocurre? Que los pueblos empiezan a protestar. Y protestan en el año 88, en México, y le roban las elecciones, a Cuauhtémoc Cárdenas. Y después, al año siguiente, hay uno de los levantamientos más claros, heroicos, que marcan historia, frente al modelo neoliberal, que es el caracazo, de un pueblo que le dice al modelo neoliberal, no te queremos en este país. Y es del caracazo, de donde va a salir una década después, con una conciencia claramente, antineoliberal, la victoria del presidente Chávez. Y después la victoria de Lula, de Evo, de Correa, de Néstor Kirchner. Termino planteándoles que, a partir, ya digo, de ese momento, que se impone otra vez el modelo neoliberal, frenando el impulso que supuso la revolución rusa, se abre un momento de impas, donde otra vez ellos son los fuertes, donde ellos controlan los medios de comunicación, controlan las universidades, controlan las agencias de información, después de la caída de la Unión Soviética, dicen, ahora hemos vuelto a ganar. Pero los pueblos empiezan a levantarse, y se empiezan a levantar con una consigna contra el modelo neoliberal. Y por eso nos encontramos con que hay un sentido común, neoliberal, y en cambio, hay un país como Venezuela, que dice, no, no queremos ser neoliberales, porque el neoliberalismo mata a los pueblos. Y todo lo que habían puesto en marcha, aquí se empieza a revertir. Y se empieza a revertir que controlen los medios de comunicación para sus mentiras. Y se empieza a revertir que los partidos políticos no tengan ideología. Y se empieza a revertir que el ejército utilice sus armas para disparar contra el pueblo, en vez de para defender la Constitución, que es para lo que deben estar los ejércitos. Y resulta que además todo eso se hace en Venezuela, con elecciones. Y de repente van a decir, esto es una anomalía que tenemos que detener. Y por eso dan el golpe de Estado. Pero ya era demasiado tarde, porque Chávez se había ganado el favor de este pueblo, no mintiendo a este pueblo, sino demostrándole que lo que les había prometido era verdad y lo iba a aplicar. Y por eso el pueblo sale a la calle a defender al presidente Chávez y a la revolución bolivariana. Por eso este día es tan grande y tan importante. Termino. Termino. Tenemos mucha tarea por delante. Y no basta que ustedes sean una anomalía, porque necesitamos que su locura impregne a todos los demás países. Porque solamente un país no va a poder. Y nosotros necesitamos también encontrar, como les decía al comienzo, razones para que el pueblo no apoye a esta bestia moribunda que es el neoliberalismo, dando zarpazos antes de su desaparición final. ¿Saben ustedes qué anuncio ha habido en España estos días? Un anuncio de empresas que se dedicaban a los vientres de alquiler en Ucrania. Empresas pidiendo el fin de la guerra en Ucrania para que pudieran traer a los hijos que les han gestado mujeres pobres ucranianas. Fíjese la locura de este modelo que convierte todo en mercancías. Esa es la utopía neoliberal. Decir que si tú quieres tener un hijo pero no quieres o no puedes embarazarte, le compras a una mujer pobre su vientre para que te geste un hijo y cuando lo ha parido se lo quitas y te lo quedas. Y lo que les preocupa a esas empresas no es la guerra en Ucrania ni la gente que está muriendo. Lo que les preocupa es que se han comprado un niño y si la guerra dura cuando lo reciban ya no va a ser recién nacido. Igual ya no lo quieren y lo devuelven. Fíjese ustedes la locura del mundo. Decía que termino teniendo que entender que en este mundo que no termina de entender por qué hay que oponerse a la guerra en Ucrania, que no entiende por qué la OTAN no puede triunfar porque si triunfa la OTAN. Toda esta locura va a tener un aliento mayor pero tampoco podemos permitir que la guerra sea una manera de solucionar los problemas. Tiene que haber diplomacia. No saben ustedes la vergüenza que me da que Europa no sea capaz de ayudar a la diplomacia y que su manera de ayudar sea enviar armas. Tenemos tres tareas por delante. La primera es terminar con la confusión ideológica. La segunda es entender que sin medios de comunicación van a seguir captando las dudas de sectores populares para su locura guerrera. Y la tercera que no es menor. La tercera que no es menor. Si no tenemos partidos políticos nuevos da igual que tengamos medios de comunicación o da igual que podamos intentar controlar la ideología. No vamos a ser capaces de triunfar. Y por eso les invito a que recuerden una frase que decía Mao Zedong que decía que si no tenemos claridad ideológica no vamos a tener claridad organizativa. Y sin claridad organizativa este pueblo no habría podido aguantar al imperio intentando cargarse el proceso revolucionario. Tenemos que entender que los partidos políticos progresistas tienen que convertirse en la herramienta más avanzada que podamos imaginar. y por eso les invito a que las cuatro cavidades de nuestro corazón las repartamos una entendiendo que queremos las instituciones queremos gobernar no queremos dejarle los gobiernos a la derecha queremos gobernar nosotros. por eso les molestaba el presidente Chávez porque no estaba solamente en la calle estaba en el palacio de Miraflores y escribiendo las leyes por tanto una cavidad de nuestro corazón para las instituciones otra que la han entendido ustedes en la calle lo decía el presidente Chávez si no está el pueblo en la calle yo no voy a poder gobernar a favor del pueblo y por tanto tenemos que argumentar para que el pueblo siga en la calle una tercera que se nos olvida y que nos convoca aquí ahora mismo en esta reunión necesitamos otra cavidad del corazón en el relato no podemos dejar el relato a la derecha no podemos dejar el relato a los medios de comunicación de ellos no podemos dejar que ellos construyan el sentido común y para construir un relato necesitamos no solamente medios de comunicación necesitamos sectores populares radios comunitarias necesitamos universidades populares necesitamos que el pueblo vaya a estudiar para poder mantener ese relato y lo último y lo último y lo último me lo han enseñado ustedes si tenemos un esfuerzo del corazón en tener las instituciones para el pueblo una parte del corazón en las calles aguantando empujando manifestándonos obligándonos a los gobiernos a escucharnos otra parte del corazón en el relato en el discurso en las ideas y una última parte del corazón que para eso tenemos cuatro huecos en la alegría ustedes me enseñaron ustedes me enseñaron eso de que somos mayoría somos alegría y Gramsci como decía Castillo Gramsci que en los años 30 estaba enfrentando la locura del fascismo y que dijo eso de que cuidado que lo viejo no termina de marcharse lo nuevo no termina de llegar y en los interregnos vienen los monstruos como el fascismo nos dijo también que allá cuando la inteligencia nos lleva al pesimismo que la voluntad nos lleve al optimismo así que adelante que si se puede y gracias por ser esta anomalía tan hermosa gracias al señor Juan Carlos Monedero desde España queremos agradecer también a Liubov Alexandra Kosakova quien viene desde Rusia también al viceministro William Castillo por Venezuela por formar parte de esta mesa número dos inmensamente agradecidos y con un aplauso agradecemos a ustedes con un abrazo también a todos los países que han hecho parte de esta hermosa cumbre internacional Juan Carlos Monedero columnista de España bueno quien más que una de las personas que más experiencia ha tenido en comunicación popular para cerrar esta importante cumbre internacional contra el fascismo y en defensa de la verdad Blanca Ecaut bienvenida a este foro bienvenida a la sala José Félix Rivas Buenas tardes disculpen he llegado llegando y vine a hablar así que estoy un poco sorprendida quiero agradecer mucho la posibilidad de conversar en un momento tan importante como el que está librando la humanidad y la experiencia que Venezuela tuvo hace 20 años es fundamental para los escenarios que tenemos que enfrentar como humanidad un 12 de abril de hace 20 años nuestro pueblo estaba frente a todo el simulacro montado por los medios de comunicación desde el departamento de Estado dirigido pero aquí los artífices del golpe de Estado los dueños de los medios de comunicación los dueños de los medios de comunicación que comandaban a los generales que dieron el golpe que comandaban a la iglesia que dio el golpe que comandaban a los partidos que dieron el golpe que comandaban a las cúpulas sindicales que dieron el golpe toda toda la estrategia golpista estaba dirigida por los dueños de los medios de comunicación ese simulacro montado en Estados Unidos el objetivo no era solamente un cambio de régimen el objetivo era darle una lección a los pueblos para que no levantaran la cabeza el objetivo era impedir el triunfo de Lula en Brasil el objetivo era destruir cualquier posibilidad de constituyente donde los pueblos pudieran decidir el marco jurídico y refundar su república el objetivo impedir que esa Venezuela que hace 200 años se planteaba la unión latinoamericana el congreso de Panamá el sueño de la anficcionía pudiera volver a levantar esa voz esa esperanza en el continente que esa Venezuela que llegando el comandante Chávez había dicho había levantado su voz para decir no al alca y que se escucharan a los pueblos no lograra levantar el movimiento que después se convirtió en el alca al carajo junto a Néstor Kirchner Lula da Silva Tabaré y muchos otros y otras que lograron derrotar esa estrategia del alca así que un día como el 12 se levantaban los medios diciendo tenemos nuevo presidente gracias Denevisión gracias Televen gracias Globovisión esos documentales que nosotros hemos logrado que se mantengan en la memoria de lo que es y de lo que significa la dictadura mediática ese día además de la celebración los medios se convirtieron no solamente en jueces en parte sino en verdugos y eran los primeros en entrar en los allanamientos los medios encabezaban a los cuerpos de seguridad en la entrada a los allanamientos para iniciar el linchamiento de los hombres de las mujeres del pueblo en revolución los medios ponían el cartelito de que se perseguía de que se buscaba o de que había muerto Freddy Bernal o Aristóbulo Isturis fue la orejía mediática la barbarie impuesta la humillación que pretendían hacer al pueblo lo que generó la gran movilización popular nosotros decimos que el 12 se enfrentó la comunicación basada en el poder mediático la dictadura mediática contra una comunicación que va más allá de la comunicación comunitaria alternativa o popular era la recuperación de la comunicación humana nosotros en medio de la adversidad logramos la comunicación basada en el amor en la lealtad en la dignidad en la conciencia y comenzó a gestarse ese 12 el grito que no podrían apagar el 13 de queremos a Chávez queremos a Chávez ese grito que después se convertiría también en digan la verdad digan la verdad que empezó a ponerle rostro a los dueños de los medios con nombre y apellido porque siempre se invisibilizaban en su operación de odio y de muerte el 12 de abril nosotros vivimos la frustración que parecía la más grande de nuestra historia que un pueblo que había logrado decidir el marco jurídico en proceso constituyente asumir que su democracia no era representativa sino participativa y protagónica el pueblo que había decidido marchar en revolución quedaba por voluntad de los poderosos sumergido en la desgracia en la opresión en la dictadura pero nosotros sabemos que la victoria se gestó desde el momento en que Chávez nos hizo protagonistas en el momento en que Chávez nos convocó a ser pueblo comunicador en el momento en que se definía en esta constitución justamente el derecho a una comunicación verdadera y que más nunca los medios comunitarios fuesen perseguidos acusados de ilegales Chávez abrió las puertas para que nuestro pueblo fuese protagonista y el 11 de abril un día como ayer nuestro pueblo ejerció ese derecho la marcha que tenía que llegar a Miraflores no llegó no pudo no porque había un bloque militar esperando no esa marcha venía acompañada más de la protección de la policía metropolitana pero en yaguno en Miraflores había un pueblo que había decidido no ver la historia por televisión que no le contaran por radio los acontecimientos que no le escribieran en un periódico cuál era el destino de su patria el 11 de abril el 11 de abril hubo un pueblo en Miraflores defendiendo a Chávez defendiendo la constitución defendiendo la vida y no lo dejó solo nunca por eso la historia no se la contaron ese pueblo se pudo regar como pólvora pudo llevar su mensaje pero digo yo que se confrontaron ese modelo de la dictadura mediática con el otro el de la comunicación humana verdadera de la comunicación que está muy 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 profundamente ligada a los afectos el del grito queremos a Chávez porque aunque no teníamos un partido en ese momento con la fuerza para desplegarse en todo el territorio y organizar la defensa aunque no teníamos todavía los medios comunitarios ni la más la potencia que podíamos tener para llegar a todo el país aunque el líder que nos hablaba todos estaba secuestrado logramos comunicarnos y todos y todas supimos qué hacer todos y todas mantuvimos en primer lugar mantuvimos la conciencia de que Chávez no había renunciado lo sabíamos todas y todas sabíamos que Chávez era incapaz de renunciar al mandato de su pueblo y todas y todos fuimos a buscar la verdad el 13 de abril ya no podían apagar la conciencia de un pueblo ya no podían ya era un volcán el 13 ya era imposible detener la historia que había logrado levantar el comandante cuando nos hizo protagonista cuando nos dijo que esta patria era nuestra que la república la íbamos a hacer todos juntos que poníamos hasta el nombre de la república y era república bolivariana de Venezuela y que nadie podía quitarnos esa historia de lo que somos de lo que fuimos y de lo que seremos un pueblo de libertadoras y de libertadores hoy nosotros hermanas y hermanos tenemos un reto porque en abril nosotros derrotamos el simulacro ellos pretendían llegar con su masa y pretendían entrar a Miraflores y pretendían linchar al presidente su objetivo era asesinar a Chávez ya tenían ejemplos como en Rumanía pero ahí hubo un pueblo que fue testigo que se hizo protagonista que puso el pecho y que luego salió a decir la verdad con mensajitos de texto con correitos por internet de boca a boca en algunos murales haciendo pintas y haciendo volantes ese pueblo se empezó a regar ese pueblo salió a decir la verdad ese pueblo salió a buscar donde habían medios para decir la verdad ese pueblo nunca perdió su conciencia nunca nunca perdió el peso de la historia la carga del tiempo histórico que llevaba sobre su espalda porque aquí Chávez no dijo yo no soy yo yo soy un pueblo y ese pueblo acompañó a Chávez en esa batalla por la verdad y por la vida el reto que tenemos es que el simulacro hoy se monta a través de redes sociales todos los días y pueden llegar a todo el planeta en el mismo instante el capitalismo ha logrado superar la barrera a tiempo espacio y a una sola voz pueden construir un simulacro ya no se trata ni siquiera de decir una mentira ya se trata de borrar plenamente la realidad y de dejar a la población no solamente bajo el engaño sino en un estado de indefensión absoluta en un estado de incertidumbre total no hay en esa lógica del capital la posibilidad del encuentro la posibilidad de la movilización la organización colectiva porque pretenden aislarnos y a cada uno le dan una realidad distinta su realidad virtual su simulacro particular por eso para nosotros esas redes y esas plataformas son un espacio para hacer guerra de guerrillas pero no están en nuestras manos son maquinaria como decía Marx el capitalismo es una maquinaria para la destrucción de la humanidad decía para la destrucción del hombre pero es a la humanidad a hombres y a mujeres a la vida y esas herramientas exigen hoy recuperar el espíritu de abril de la comunicación humana utilizar esos espacios pero empezar a encontrarnos a reconocernos y a vincularnos amorosamente como pueblo la guerra el odio el fascismo el nazismo es el terreno fundamental para dominarnos así que tejer lazos de amor de solidaridad de coordinación de organización ubicar siempre donde está el enemigo y quien está diciéndonos o hablándonos o dándonos una información hoy más que nunca tenemos que hablarles a las nuevas generaciones de abril tenemos que mostrar esta experiencia donde un pueblo unido puede nosotras y nosotros tenemos que recuperar esa memoria y convertirla en libro en documental en eslogan en campaña en asamblea en encuentro seguramente muchos pueblos han tenido sus abriles pero nosotros tenemos que multiplicarlo tenemos que potenciarlo y tenemos que garantizar que ante este simulacro impuesto por la barbarie fascista ante su propia caída imperial pretende llevarnos a todos y a todas a esa situación de guerra y de colapso como humanidad recuperar la comunicación humana convertirnos en pueblo comunicador garantizar el protagonismo de la gente convertir la política en un hecho extraordinario mejorar la utopía los sueños tejer nuestras historias es una tarea de abril y es la tarea que nos permitió un día como hoy 12 un pueblo que no se quedó pensando en la tragedia de chile que no se quedó pensando en la tragedia de guatemala en lo que habían hecho después del golpe un pueblo que se atrevió a decir en venezuela no pasarán nosotros y nosotras venceremos y la humanidad toda con nosotros con nosotras el 12 los medios alternativos comunitarios los medios populares los que recogieron la información allá en Yaguno pero el 12 sobre todo la comunicación que sale del corazón la comunicación que las mujeres aprendemos desde que parimos a veces un niño no nos dice nada pero nosotros sabemos cuando le duele y que siente los padres y las madres logran tener ese vínculo intuitivo nosotros como pueblo en ese momento gritamos queremos a Chávez y el amor se convirtió en nuestra bandera muchas gracias y vida a esta cumbre internacional contra el fascismo por la defensa de la verdad continuamos escuchando a la rectora de la Universidad Internacional de la Comunicación Tania Díaz quien también nos comparte su experiencia desde el Congreso Bicentenario de los Pueblos capítulo comunicaciones la rectora de la Universidad Internacional de la Comunicación Tania Díaz bueno buenas tardes camaradas de todo el mundo muchísimas gracias por acompañarnos a nosotras y a nosotros aquí en Venezuela el día de la comunicación popular yo quiero comenzar honrando a algunos que ya no están pero que forman parte de todo este constructo colectivo quiero honrar por ejemplo al compañero Darío Vivas porque fue proponente y fue coautor junto con la diputada Blanca Caut que nos acaba de dejar acá de esa propuesta que en el año 2015 llevamos a la Asamblea Nacional cuyo presidente era Diosdado Cabello Rondón y a través de la cual se decretó este día 12 de abril como el día de la comunicación popular en Venezuela bueno lo que hemos conversado aquí el día de hoy es que ojalá haya muchos 12 de abril en todo el mundo y podamos replicar esta experiencia también quisiera ahorrar porque Venezuela es un país bajo asedio un país víctima de una guerra despiadada aunque no sea declarada ni tan visible y nos ha dejado heridas nos ha dejado pérdidas Darío fue una de ellas pero también se fue el profesor Earle Herrera por ejemplo diputado periodista también se fue Aristóbulo Isturis gran comunicador he visto su imagen el día de hoy aquí y bueno en honor a todos ellos y a todas ellas que hemos no solamente ¿ah? si no es que hay mucho ¿no? el comandante Chávez que es el que nos convoca todavía hoy tampoco está Robert Serra pero en honor a ellas y a ellos quienes no solamente el pueblo venezolano ha sabido resistir sino que esas tres R's que nos convoca el presidente Nicolás Maduro a debatir y que hoy tenemos la fortuna de poder compartir con todas ustedes y todos ustedes que vienen de otras latitudes tienen mucho que ver con nuestras vivencias ¿no? porque nosotros en Venezuela no solamente hemos resistido a pesar de las 44 mil muertes que un observatorio de guerra en los Estados Unidos visualizó que habían ocurrido en Venezuela por falta de acceso a la medicina por la violencia por distintas razones relacionadas con el bloqueo pero a pesar de eso nosotros resistimos y no solamente resistimos sino que pudimos preservar nuestra memoria histórica pudimos preservar esos valores bolivarianos pudimos preservar las raíces de la revolución y pudimos en el camino recrearnos también los CLAP por ejemplo Dios los bendiga y un aplauso para los CLAP son una creación colectiva en medio de la guerra y el presidente Nicolás Maduro nos convoca ahora a revolucionar nos convoca no solamente a resistir y a renacer sino a revolucionarlo todo para avanzar en esta nueva etapa de transición al socialismo y ha sido por lo que nos han dicho hoy nuestros ponentes esa avanzada esa remetida de los poderes fácticos mundial del capital hegemónico del mundo viene acelerada y viene de manera abrupta sin pedirle permiso a nadie atropellando todo tratando de llevarse que lo decía aquí Fernando Buenavad nos dicen ya nos confiesan que vienen por nuestras mentes o sea que no solamente nos van a cambiar la percepción sino que ellos pretenden cambiarnos la manera en la que nosotros concebimos el mundo y lo dicen lo confiesan para convertirnos en esclavos de su pensamiento esclavos gratuitos no perdón dicen esclavos baratos de su pensamiento dice el documento de la OTAN entonces cuando a mí me preguntan bueno y qué es lo que tiene Venezuela que ha sabido resistir yo no voy a citar aquí otra ponencia solamente quiero mencionar a nuestros dos líderes porque el método Chávez que lo hemos visto aquí en conversaciones diversas durante la tarde de hoy es fundamental para resistir ¿no? Chávez nos puso su micrófono de presidente a todo el pueblo para que habláramos de igual a igual con el presidente de la república Chávez no solamente nos dio la voz sino que nos dio el protagonismo le dijo a los campesinos a las mujeres a los jóvenes a los afrodescendientes ustedes tienen algo que aportarle a su país y convocó una asamblea nacional constituyente que fue el ejercicio de comunicación más grande que habíamos vivido hasta ese momento donde todos estos sectores pudimos ir y decir mira mi aporte para el futuro de mi país es este entonces nuestra constitución dice que es una democracia participativa y protagónica y eso no es solamente un enunciado eso es la verdad verdadera y eso es lo que me ha pedido el ministro Ñañez que en breve muy breves minutos ¿verdad? les transfiera ¿no? les comunique nosotros estamos desde el comienzo de años en el congreso perdón desde el año pasado en el congreso bicentenario de los pueblos que transversaliza todos los territorios es decir los 24 estados del país y los 335 municipios y los sectores sociales que ya en Venezuela desde la constituyente del 99 y ahora con la constituyente del año 2015 2017 este ya también tienen formas de organización y formas de consejos presidenciales así le puso el presidente son consejos presidenciales de los distintos sectores para llevar estudios propuestas sugerencias reclamos críticas al presidente de la república personalmente entonces ese congreso bicentenario que se llamó así porque el año pasado fue el bicentenario de la batalla que se dio la independencia de Venezuela tiene diversos capítulos y uno de ellos es el capítulo de la comunicación es decir desde el comienzo de este año desde el año pasado pero desde el comienzo de este año para analizar las tres R el presidente Maduro nos ha dicho bueno el capítulo comunicación que ayude esa es la democracia participativa y protagónica que defina las líneas maestras para en la materia de comunicación cómo es que nosotros vamos a avanzar para esta nueva etapa de transición al socialismo que ha definido él va hasta el año 2030 dice el presidente Maduro siempre y es una verdad bueno más grande que una catedral decimos aquí en Venezuela la vanguardia la verdadera vanguardia política es el pueblo y eso tampoco es un enunciado el pueblo va adelante y nosotros vamos atrás construyendo la institucionalidad de las leyes porque este es un pueblo con todas las características que va a decirle la diputada Blanca del mercado entonces de Chávez ese método de Chávez el Chávez Candanga que apenas salió Twitter Chávez dijo nos metemos todos en Twitter hicimos una ¿cómo se llama? una incursión consciente y organizada en el Twitter y le pusimos en ese momento marcamos una pauta pues para no decir para no exagerar pero marcamos una pauta en el uso de esa herramienta novedosa entonces del Twitter no recuerdo de qué año es 2009 2010 ¿verdad? por allí ajá y se metió Chávez de primero creo que fue de los primeros presidentes que se metió allí y nos metimos nosotros como tropa organizada y nosotras nos dijo Chávez en definitiva que es una de las cosas que quiero decirle que es producto de toda nuestra discusión en el Congreso Bicentenario capítulo comunicación nos dijo Chávez nosotros tenemos que estar allí conocer todas esas herramientas hacernos expertos en todas esas herramientas y saber organizarnos formarnos y organizarnos para trabajar en colectivo dentro de ese universo de desinformación y de todo lo que traen las redes sociales y los adelantos tecnológicos entonces es formación y organización para la movilización esa es la fórmula Chávez y la participación ¿verdad? y después el presidente Nicolás Maduro para cerrar un minuto ministro medios redes calles y paredes ha dicho ha dicho el presidente Maduro y nos repite la consigna y nos repite la consigna y nos pusimos a ver bueno vamos a desgranar que es lo que nos está diciendo el presidente Nicolás Maduro creo que se ha dicho aquí son las experiencias populares son las vivencias es la creación heroica de un pueblo en resistencia y en revolución que yo estoy hablando del caso de Venezuela pero lo puede hablar Bolivia lo puede hablar Cuba lo puede hablar Nicaragua lo puede hablar Rusia en este momento con toda la censura global que condenamos con todas sus letras desde aquí desde Venezuela desde el Congreso Bicentenario Capítulo Comunicación ya hemos escrito y aprobado un documento en el cual condenamos contundentemente la censura global y el intento de aniquilamiento cultural contra el pueblo ruso porque no es solamente censura vienen por nuestros relatos vienen por nuestra historia vienen por nuestra identidad vienen por nuestra cultura vienen por nuestros valores hasta los más cercanos hasta los familiares entonces cuando el presidente Maduro dice medios redes calles y paredes nos está diciendo primero no abandonemos lo colectivo no nos dejemos comer el coco por las redes sociales que no son redes sociales son redes digitales las redes sociales es la que nosotros vamos a construir eso sí es una red social y allí es donde tenemos que centrar la atención no nos dejemos avasallar que una de las técnicas desde el viejo Gebel es una de las técnicas de las estrategias para neutralizarnos no hay nada más valioso que la organización popular no hay comunicación más poderosa que la organización popular no puede ninguna red social contra un CDR cubano ¿verdad? ni contra un club venezolano no puede entonces la comunicación tiene que partir desde allí y eso es lo que estamos haciendo en la Universidad Internacional de las Comunicaciones tratando construyendo una propuesta académica de altísimo nivel donde esperamos convocar a todos los pensadores y pensadoras que están aquí y los que no están aquí para ayudarnos a pensar esta nueva etapa de la comunicación popular emancipadora como lo dijo Fernando Buenavac entonces echar manos de todas esas manifestaciones de nuestra cultura la originaria la propia la que existe todavía en el campo y en los barrios de nuestros países y hacerla emerger porque allí está nuestro poder a nosotros no nos han disuelto como país porque aquí cada venezolano desde que escribió la constitución sabe muy bien cuáles son los valores intrínsecos allí cada venezolano puede hoy recitar a Bolívar y puede recitar a todos nuestros referentes nuestros patrones históricos, políticos y morales cada venezolano sabe lo que es la educación robinsoniana que es uno de los pilares de nuestra Universidad Internacional de las Comunicaciones es un modelo de docencia exitoso en Venezuela y que esperamos y lo ponemos a disposición para que sea también exitoso en otras latitudes entonces bueno compañeros compañeras es la invitación que hacemos modestamente desde el pueblo venezolano no creemos ni queremos que ya después de todo el camino andado nos vayamos a quedar en las propuestas hemos hecho algunos avances importantes aquí nació la plataforma internacional de comunicación Hugo Chávez en el Congreso Antimperialista aquí nació la Universidad Internacional de las Comunicaciones y vamos a hacer a partir de allí una gran convocatoria a partir de este momento para que los movimientos sociales los partidos políticos los estados que tengan propuestas parecidas y que podamos sumar y armarlas también en red digamos en este momento definitivo para la humanidad definitivo para que lo humano de la humanidad triunfe sobre lo inhumano puedan podamos nosotros hacer un arqueo de esas experiencias y podamos comenzar a construir nuestras redes no nos vayamos solamente con la tranquilidad de que escuchamos aquí en Venezuela algunas cosas vamos tenemos que ser activistas más de lo que somos de la comunicación tenemos que tenemos que resistir tenemos que renacer y tenemos que revolucionar esa consigna no es solamente para Venezuela las estamos invitando y los estamos invitando esta noche mañana en la mañana le pedimos a la Secretaría del Congreso que le envíe a sus correos electrónicos y a sus formas de comunicación un dossier de la universidad con un código QR que tiene unas vías de comunicación que ya hemos dispuesto para que podamos conversar y iniciar por allí el trabajo o sea que la invitación permanente yo quiero agradecer al Ministro Freddy Ñañez por todo el esfuerzo a la Vice Ministra Isbemar Jiménez a todo el equipo del Ministerio de Comunicación y a todos los colectivos de comunicación popular que no cejan en el intento que no se dejan vencer que son las primeras víctimas de la guerra económica pero miren yo se los digo desde corazón desde mi corazón con teléfonos remendados con transmisores rotos con motores que no se saben de dónde sacan sin aire acondicionado como nos han nos han atacado directamente a la comunicación popular las hordas fascistas de la derecha venezolana han ido directo a los medios alternativos y comunitarios para callar nuestra voz pero no han podido ni podrán aquí lo que viene ahora es una comunicación más abierta entre los pueblos del mundo para con Venezuela que viva la patria grande que viva la comunicación popular que viva el pueblo venezolano muchísimas gracias declaraciones de Tania Díaz rectora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones en esta ponencia que se desarrolla desde el Teatro Teresa Carreño por el fascismo y por la verdad vamos a despedirla la verdad hay que decirla siempre pero también hay que decirla cantando agradecemos a todos los países que han formado parte de esta cumbre Estados Unidos Reino Unido Irán Libia Cuba Argentina Rusia Bolivia Brasil gracias a todos por estar presentes en esta sala y por ser parte de este importante encuentro comunicacional en Venezuela nos vamos con música y quiero llamar desde el sur de nuestro continente desde Argentina a Daniel Levita quien nos trae un tema que se llama Venezuela gracias a todos ¿Cómo están gente? Muy pero muy buenas tardes qué alegría estar acá che vamos a presentar algo que tiene todo que ver con lo que estamos hablando la cumbre es en contra del fascismo y muchas veces cuando pensamos en fascismo nos imaginamos alguien con el ceño fruncido cara de malo gritoneando pero muchas veces el fascismo se disfraza de artistas pop que cantan de esas canciones de mariposas en la panza y uno dice ¿Cómo puede ser? a ver esta canción que vamos a presentar se llama Venezuela y la escribí en el año 2019 en el medio de un ataque de náuseas viendo como muchos artistas varios de mi país se prestaban a ese espectáculo dantesco en la frontera entre Colombia y Venezuela donde decían que iban a cantarle a la paz y estaban funcionando como el maquillaje de un golpe y una injerencia espantosa y nos pareció que el arte argentino tenía que dar testimonio de que esos monigotes esos bufones de la corte no son representativos del arte argentino y nació esta canción que como les digo se llama Venezuela y antes de que la hagamos la hicimos por primera vez con las madres de Plaza de Mayo con la querida Eve que es un faro que es la que desde el principio nos marcó hay que estar con Venezuela y hoy hacerla acá la verdad que es una cosa preciosa antes del tema una pequeña frase que para mi es muy especial un pasaje de la canción dice inocentes como siempre sufren más inocentes como Lula como Amado y Jorge Glass Lula da Silva ya no está tras las rejas como cuando escribe esta canción sino que está rumbo a la presidencia Amado Boudou vicepresidente de Cristina también en Libertad militando en la Argentina y cuando nuestro avión estaba llegando a Venezuela Jorge Glass está en la casa está con su familia está con el pueblo ecuatoriano y le mandamos un abrazo gigante y si me permiten todavía tenemos presos políticos Libertad Milagro Sala y esa larga lista que todavía tenemos ¿Estamos listos por ahí arriba? Bien Dice Bien, 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 bien ¿Quién fue el que derrocó a Zelaya en Honduras? ¿Cuántas veces repudiaste a viva voz la dictadura? ¿Cuántas veces viste en tapa Peña Nieto y en su etapa publicaste en tu Facebook algo sobre Ayotzinapa? ¿Cuántas veces viste en Twitter comentarios sobre Haití fotos de sus hospitales o del hambre en su país? ¿De terror como asesinan aborígenes en Chile? ¿Una Argentina y los despidos que son miles? No Somos parte del arte del fraude ¿Qué dicen con qué indignar? Te aguarden Si el problema no es el yugo es maduro el más duro peligro cuando madrugo es la inyección del odio que brota desde el podio del que habla demasiado pero no nombra el petróleo un periodista hablando un periodista hablando llorando gritando dictadura y facturando lo que los yanquis quieren los yanquis tienen si no lo tienen toman rehenes y ahí está el pueblo sufriendo el bloqueo vil la amenaza militar y la civil la débil bañó obra subterránea confiscan el dinero después para los medios mandan lotes con fideos ayuda humanitaria cinismo sin precedentes ridículo como guaidó jugando al presidente prostituto no es el que vende su cuerpo prostituto es el artista que se presta para esto montana montaner y a diego torres en tarima vergüenza de que salgan estos tipos de argentina lamiendo el culo del imperio y de la elite por suerte existe en serio mi respeto a la bersuite como siempre inocentes sufren más inocentes como lula como amado y jorge glas américa latina es tan pugna y si cae venezuela se van a llenar las urnas y no devotos de cenizas devotos de la parca relucen una sonrisa lo dijo Evo en norteamérica no hay golpes porque no hay embajada americana que los monte confronten los sentimos por el norte el sol salió en el sur y vamos para el horizonte nunca es eterna una mentira la cuerda tensan tiran y tiran orgullos venezuela miran y miran dice nunca es eterna una mentira la cuerda tensan tiran y tiran la casa no está en venta se me retiran se me retiran gente que se vive acá desde el teatro Teresa Carreño con esta cumbre internacional contra el fascismo por la defensa de la verdad algunas propuestas que podemos mencionar proponen además en lo académico fortalecer los estudios en comunicación tanto en los medios de campo popular recuperar la ciencia en los sectores construir observatorios además de tener verificadores necesitan tribunales de éticas y lugares para hacer denuncias contra los feis plataformas periodísticas o colectivas además se necesita sacar una red que aproveche todas las herramientas tecnológicas con las que cuenta el mundo con esta información despedimos este contacto más ovarios que petróleo interiores también tracream